En los negocios online, en los negocios en general, un embudo de conversión es vital tenerlo establecido para saber qué contenido crear y cómo conducir a nuestro cliente potencial hasta la conversión, hacia esa venta o hacia esa suscripción o hacia la mierda que necesites hacer con tu negocio. Así que hoy te voy a enseñar cómo crear un embudo de conversión pero con ChatGPT, de una manera súper sencilla, rápida y entendible, en cuatro clics. Es que no te va a costar absolutamente nada con ChatGPT, así que presta atención, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos dentro de nuestro queridísimo ChatGPT y ahora vamos a empezar a preguntarle, a indicarle a través de unos prompts, de unas preguntas, de unas cuestiones, que nos desarrolle desde cero un embudo de conversión para nuestro negocio. En este caso yo voy a barrer para casa, voy a ir a mi terreno, como no podría ser de otra forma y voy a preguntarle sobre marketing digital, marketing de contenidos. Así que le voy a decir, oye, queridísimo ChatGPT, dime los pasos a seguir para crear un embudo de conversión para un negocio enfocado en... le voy a decir ofrecer servicios de marketing digital. Tú obviamente lo vas a enfocar a tu negocio, ya puede ser de venta de pienso para perros, como si es de venta de lencería femenina, no lo sé. En este caso para servicios de marketing digital. Y a ver qué nos responde. Y ChatGPT, trabaja para mí, trabaja para nosotros. Y empieza a definir estos pasos, estos puntos. Primero, define tus objetivos. Antes de crear cualquier embudo de conversión es importante definir tus objetivos de negocio. ¿Quieres aumentar las ventas? ¿Aumentar el número de clientes? Bla, 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 bla. Dos, identifica a tu audiencia. Para crear un embudo de conversión efectivo es fundamental conocer bien a tu audiencia. Debes saber qué les interesa, cuáles son sus necesidades y problemas, obviamente. Tres, crea una oferta irresistible. Cuatro, diseña una página de destino o una landing page con la que recabar datos suficientes o generar leads, que es súper importante, siempre os lo digo y creo que es una de las partes principales para crear un embudo de conversión. Y seis, utiliza anuncios pagados. ¡Perfecto! Espera, haciendo scroll hay un séptimo punto que dice haz seguimiento y analiza tus resultados. Una vez que tu embudo de conversión esté en marcha es importante hacer un seguimiento. A ver, prácticamente ya nos ha creado el embudo de conversión con esta sencilla pregunta que nos diga los pasos a seguir, pero queremos que nos los explique un poquito mejor para desarrollarlos, para ponerlos en práctica, para activarlos y que nuestro embudo cobre sentido y lo podamos usar. Podemos usar, pero desde ya mismo. Así que vamos a decirle muy bien, gracias por los siete pasos muy bien explicados, pero yo quiero que me lo digas y que me lo expongas de forma mucho más concisa y clara para poder trasladarla a lo mejor a mi equipo de trabajo. Le voy a decir a ChatGPT, crea una tabla con cada uno de los siete pasos y desarrolla una acción práctica y aplicable para ejecutarlos con éxito. Porque queremos que ChatGPT nos los exponga estos siete puntos del embudo de conversión de forma totalmente visible, sin ningún tipo de fallo y sin que nos dé margen de error. Y aquí está creando la tabla. Vamos a dejar que trabaje y a ver en qué queda la cosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si es que esto es la hostia. Gracias, ChatGPT. Aquí nos lo ha expuesto en una tabla totalmente comprensible, la cual tú puedes copiar, puedes simplemente seleccionar todo o incluso incluirlo en un documento Excel para después compartirlo con tu equipo, darle forma, modificarlo, adaptarlo, editarlo. Pero con esta tabla nos lo dice claramente. Primer paso, define tus objetivos. Acción práctica. Establece metas smart, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Para tu embudo de conversión, por ejemplo, aumentar en un 20% el número de clientes potenciales en los próximos tres meses. Qué jodido ejemplo más claro. Me ha sonado el móvil. ¿Por qué? Porque no lo he puesto en silencio. No pasa absolutamente nada. Cositas, cositas. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Segundo, identifica a tu audiencia. Crea perfiles de Bayer Persona. O sea, nos está diciendo las acciones que tenemos que ejecutar en relación a lo que ChatGPT interpreta. Pero vamos a ir un paso más allá, porque ahora lo que me gustaría es que volviera sobre sobre esto que hemos hecho. O sea, estas dos preguntas sencillitas. Y le vamos a decir de manera un poquito más detallada cómo queremos este embudo de conversión. Y no detallada en sí, sino más experta. Así que vamos a editar la primera propuesta, el primer prompt. Le vas a dar aquí arriba al clic del lápiz y vas a poner actúa como un experto. En marketing digital y negocios online. Y bla, 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 bla. Todo lo que le hemos puesto después. Porque le hemos indicado que actúe como... Uy, va. Mira, ya la estoy liando. Ya la estoy liando eso por no mirar. A ver. Actúa. Para que veas que me gusta escribir bien. Actúa como un... Me salto palabras, las pongo mal. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Actúa como un experto en marketing digital y negocios online. Porque queremos que nos lo diga ahora desde un punto de vista mucho más profesional, más preciso. Así que le volvemos a dar a que nos ofrezca la respuesta después de editar este prompt y a ver qué nos dice. Como experto en marketing digital y negocios online. Y nos vuelve a desarrollar los pasos para crear un embudo de conversión para un negocio, insisto, de marketing digital, de servicios. Tú obviamente lo tienes que aplicar a tu sector, a tu negocio y en relación a tu cliente ideal y tus objetivos. ¿De acuerdo? Y aquí, respecto a lo que nos ha dado antes, hay ligeras variaciones. Obviamente el grueso de la información que nos está dando es prácticamente la misma. Calcada, ¿no? Definir el objetivo del embudo, identificar al público objetivo, crear la oferta, la página de captura, la landing page, la secuencia de correo electrónico que después va a ir conduciendo y atrayendo a nuestro cliente ideal hacia la venta final, hacia la conversión, ofrecer el producto. Pero luego nos detalla al final, no solo lo de analizar, que eso ya nos lo decía antes, sino fidelizar a los clientes. Esto es un punto muy interesante. Por eso a veces hay que hacer diferentes pruebas. Siempre os lo digo y más cuando tratamos con chat GPT, ya sea para crear contenido o para crear embudos de conversión como éste. Hacer diferentes opciones con variaciones. En este caso, que actúe como un experto en marketing digital y negocios online porque nos puede ofrecer información mucho más valiosa, mucho más completa y relevante para obtener un resultado más exitoso, más preciso y que nos ayude mejor. En este caso, lo de fidelizar a los clientes es muy interesante. Le vamos a volver a decir que nos haga esa tabla. La tabla que hemos dicho antes. Hazme una tabla con cada punto y añade una acción aplicable y práctica a cada uno de ellos. Trabaja, chat GPT. Por cierto, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal porque vídeos como este y mejores para ayudarte a progresar en tu negocio, ya sea online o no, y sobre todo para crear contenido diferenciador impactante, disruptivo y que aporte valor a tu producto o a tu servicio, los tienes en el canal. Así que suscríbete. Estás tardando. Hazlo. Hazlo ya. Corre. La tabla la está creando de manera brutal. Definir el objetivo como ha hecho antes. Identificar al público objetivo. Crear la oferta irresistible. Mira, aquí dice ofrecer una oferta gratuita como un ebook o una consultoría inicial gratuita. Esto es muy interesante pues para empezar a fidelizar o que nos conozcan nuestros clientes potenciales y vean cómo lo hacemos, lo que sabemos y cómo les podemos ayudar. Vale, eso después va a derivar en posibles ventas siempre que lo hagas bien, obviamente. Crear una secuencia de correo electrónico. Diseñar una secuencia de correo electrónico que proporciona información valiosa y relevante para tus clientes potenciales. Personaliza los correos electrónicos. O sea, todo lo que el copywriting dentro del emailing es imprescindible hacer. Y luego fidelizar a los clientes. Ofrecer un excelente servicio al cliente y proporcionar información valiosa y relevante de manera continua. Personaliza la comunicación con tus clientes. Utiliza una variedad de canales como redes sociales y correo electrónico para mantenerlos comprometidos y satisfechos con tus servicios. Esto es la hostia. Gracias, ChatGPT, porque nos has creado una tabla para generar un embudo de conversión totalmente aplicable, práctica, sencilla, entendible y que podemos empezar a aplicar ya, a utilizar. Así que ya, corre. ¿Ves? Es que en dos prompts con dos preguntas sencillas, pero bien hechas, insisto, bien hechas, se consiguen resultados maravillosos. Y esto que conste que es un ejemplo muy sencillo, muy básico, por así decirlo, con lo que nos puede dar ChatGPT a la hora de crear o empezar a generar contenido para nuestro negocio digital, para nuestro negocio online, para nuestro negocio físico también. ¡Qué cojones! Todo se ha dicho. Así que nada, empieza a aplicarlo. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial de cómo crear un embudo de conversión, porque se pueden hacer infinidad de cosas para un negocio con ChatGPT. Y, por supuesto, si quieres más de este, si no quieres perderte nada de lo que tengo preparado, que la verdad que es la hostia y es súper interesante y que te va a ayudar muchísimo, suscríbete ahora mismo al canal, haz clic aquí. Mira, ¿lo estás viendo? Ese cuadradito. ¡Activa la campanita! Porque si no lo haces puede que te pierdas algo. Y hay cosas que son isofactas en el momento. Ponerlas en práctica ya. Vamos, vamos, a correr. Así que a trabajar muy bien el marketing de contenidos. Gracias marquetero, gracias marquetera por haber estado ahí. Mi nombre es Hugo Cotro, experto en marketing de contenidos disruptivos y te veo en la próxima. ¡Ciao!